Me da mucho gusto darles la bienvenida en La Hora de Comer, con una preparación de esas que verdaderamente nos encantan, señora, que tienen todo, es económica, pero también es muy nutritiva. Imagínense unas deliciosas pechugas light acompañadas de una ensalada César. Creo que vale mucho la pena que se quede con nosotros y disfrute ya de La Hora de Comer. Y en esta ocasión, claro, de la mano de la señora Lety Muñoz. Nosotros comenzamos. Estamos ya corroborando, señora, todos los ingredientes que vamos a utilizar, pero antes, saludo con mucho gusto a la señora Lety, que yo me adelantaba platicándoles un poquito de la receta de este día. Creo que algo muy característico es que nos presente recetas saludables. Fíjate que saludables, ricas, porque son de banquete. Exacto. Y hechas en casa. Eso es importante. Y a pocos ingredientes y muy, muy nutritivas. Perfecto. Vemos ya que hemos adelantado un poco, vamos a hacer un delicioso también arroz al curry, ¿verdad? Al curry, sí, mira, muy sencillo también. Ya tenemos, aprovechando, ahora que tenemos el arrocito, ya la tenemos sofrito el arroz. Perfecto. Vamos a poner el agua. Muy bien. Para que ya no se nos empiece a cocinar. Y mientras vamos agregando el agua, ¿cómo ves, señora Lety, si vamos rápidamente? Me parece muy bien. A checar cada uno de los ingredientes. Volvemos. Hoy prepararemos pollo light con arroz al curry. Necesitamos una pechuga de pollo deshuesada, 300 gramos de champiñones, media taza de leche, una pizca de ajo, una taza de crema, un chile chipotle, leche en cantidad necesaria, sal y pimienta al gusto. Para el arroz, una taza de arroz, dos tazas de agua, un toque de mantequilla, una pizca de curry y sal al gusto. Estamos viendo en pantalla, señora Lety, algunos de nuestros ingredientes. Comenzamos con las pechugas. Las pechuguitas también que se tienen que cocer. Tienen ya un poquito de leche. Ok. Están marinadas en leche, un poquito de ajo. Muy bien. Y un poquito de ajo. Ahorita nada más hicimos un toquecito. Y agregamos pimienta. De lo que es, sí, de lo que es, este, el, pimienta. Perfecto. Pimienta. Aquí al arroz, nada más le pusimos las dos, una taza de arroz, dos de agua y una pizca de curry. Perfecto. Fue lo único y vamos a dejar que quede listo, ¿no? Que quede listo, sí. Aquí las pechugas ya tenemos, este, nuestro sartén. Sí lo voy a hacer de nuevo. Adelante, señora Lety, por favor. Ven, la gotita se hace una sola. Exacto. Ok, ya está perfecto. Se unifica, es cierto. Está el calor. Y vamos a agregar las pechugas, ¿verdad? Así, mira, están vivas. Uy, qué rico. Muy bien. Vamos a bajar un poquito. En este caso, sin hueso, sin piel. Sin piel, sin hueso y sin grasa. Totalmente limpias. Muy bien, señora Lety. Limpias. Perfecto. Vamos a dejar aquí que se sellen un poquito para darle paso a los champiñones. Claro, señora Lety, cuénteme, ¿qué le vamos a hacer a los champiñones? A filetear. Fileteamos. ¿Le ayudo con esto? Sí, claro. Muy bien, aquí tenemos ya, si no ahorita sacamos otro. Fíjate que vamos a ocupar la licuadora. Ah, ahorita lo ponemos, claro que sí, señora Lety. Sí. ¿Vamos a licuar de una vez en este momento? No. Vamos a esperar. A darle tiempo, ¿verdad? Porque vamos a sellar. Ok. Sí. Ya tenemos entonces los champiñones. Aquí sí podemos dejar el cabito, ¿verdad, señora Lety? Sí, claro, claro que sí. Muy bien. Vamos a tapar para que suder un poquito. Ajá. Les ayudamos ahí con la cocción, ¿verdad? Sí, con la cocción, sí. Con todos los champiñones, señora Lety, ¿cómo ve? Todos, sí. Todos. Sí, es como 300 gramos aproximadamente. Y a final de cuentas reducen su tamaño, ¿no? Ya que los estamos cocinando. Sí, así pusieras un kilo, queda, se compacta mucho. Muy bien, señora Lety. Ok, entonces. Trabajamos en ellos. ¿Te ayudo? Gracias, señora Lety, para tenerlos más rápido. ¿Y para qué vamos a utilizar la licuadora? ¿Me platica? ¿Vamos a hacer alguna especie de salsa? Vamos a licuar, sí, la crema, el chilito, este... Chipotle. Chipotle. Es uno nada más, porque normalmente las personas dicen, yo como mucho picante y le pones de más, entonces ya como que pierde un poco la intención de hacer la, pues, una salsa, vamos, una crema. Entonces ya sí como que sabe mucho a chipotle. Ok, nosotros vamos a checar. Sí, ya está. Nuestras pechugas, los champiñones, ya está. Recuerden que no tienen nada de grasa, creo que le accedimos en calor. Pero vamos a dejar un ratito. Muy bien. Ok, en la licuadora vamos a poner la crema, el chile y un poquito de leche, cantidad necesaria. De acuerdo, voy a sacar la licuadora entonces, señora Lety, tenemos listos ya entonces los champiñones, el arroz le vamos a dar también su tiempo, ¿verdad? Su tiempo, sí, el arroz está ahorita en 15 minutos, 12 minutos. Y ya, adelante. Muy bien, señora Lety, bueno, pues, entonces ya nada más le vamos a dar su tiempo. Sí, para voltear la pechuga, ahorita que volteamos la pechuga, ponemos la cama de champiñones y dura aproximadamente 10 minutos. Bien, ¿podríamos ver el arroz, señora Lety, cómo va, que esa también es importante? Fíjate que tenía muy bajito el fuego, pero le acabo de prender. Sí, perfecto, señora Lety. Digo, de subir el calor, entonces ya, ahorita en un momento dado, la pechuga también ahí va. Bien, entonces vamos a darle su tiempo que también es importante. Sí, son estas recetas muy prácticas, ricas y de muy buen sabor, de muy buena calidad. Me gusta que variamos también el arroz, digo, yo creo que es uno de los platillos que no puede faltar en la cocina mexicana, pero qué gusto también poder darle variante, típicamente está el arroz blanco, el arroz rojo. Rojo, pues más bien el rojo, porque el blanco ya un poco lo están aceptando, pero tampoco lo aceptaban mucho. Y el amarillo, bueno, pues le das un tono, el sabor y el color. Y hemos hecho ya otro tipo de arroz con usted, de varios, varios tipos, entonces creo que eso nos ayuda bastante a tener variantes en casa, que es lo que buscamos. Agrego aquí leche. Leche, la crema. Primero la crema. Sí, que te traje la miserable. Gracias, señora Lety. Bueno, puede ser un poquito de leche, tienes razón, para que no se, ya, no te caiga en seco la crema. Muy bien, y le ayudamos a la hora de licuar, ¿verdad? Así es. Le vamos a poner un poquitín de sal. Adelante, señora Lety. Ajá. Y el chile. Eso es todo. Perfecto. ¿Y aquí mismo el chilito chipotle? Ahí también el chile, esa es la... Con este que tenemos aquí, ¿verdad? Es más que suficiente. Aquí está, manejábamos que solo un chilito chipotle y esto para no perder, pues, el sabor de estas pechugas. Ya igual, si quieren agregar un poquito más, convendría que fuera ya en plato, ¿no? O sea, que cada quien lo hiciera ya a gusto personal. Sí, porque si lo haces, este, ¿cómo se llama? Mira, se pasa un poquito de calor, entonces cuando se pasa el calor, sí se satura y vamos a bajar un poquito, ya que sude y volteamos. ¿Me puedo llevar a licuar, señora Lety? Eh, ya, claro. Muy bien. Entonces, un toquecito de leche, la crema y nuestro chile chipotle, un poquito de sal. Sí, entonces yo voy a poner ya el champiñón. Adelante. Vamos agregando el pechuga. Ajá. Para que esté. Vamos agregando el champiñón. Así es. Muy bien. Ok, ya está. Y tapamos. Ahora sí tapamos. Perfecto, voy a licuar. 10 minutos. ¿10 minutos? No. Muy bien. Así está ya. Bien licuado porque lo vamos a... Bien, no. Bien, bien, bien molido el chile. Ajá. Ahí lo vemos, ¿eh? Rapidísimo. Y me parece que ya. Se lo voy a mostrar, señora Lety. Quiero que se den cuenta. Se le vamos a poner un poquito de leche, como que así quedó un poquito... Espeso. Es así un poquito. Sí, que sea un poquito más... Más líquido. Ok, ya le vamos a bajar al arroz. Adelante, señora Lety. Y ya quedó. Así es. Esta ollita estamos utilizando, una olla de dos litros para el arroz y un sartén pastelero, arrocera, burinera. Entonces, aquí está. Justamente su sello nos ayuda a la cocción, ¿verdad? Sí. Que se dé de una manera más rápida. De no usar grasa, de la rapidez también, el calor, de no perder esas propiedades de los alimentos. Eso es bien importante. Y que no se contaminen, aparte, ¿verdad? Cocinando en acero inoxidable. Me parece muy bien, señora Lety. Vamos a agregar la salsa a nuestras pechuras. Sí, a la pechura. Pero hay que esperar todavía un poquito más. Hay que esperar un poquito, que se ablanden los champiñones, en cuanto ya esté cocido el pollo y el champiñón, porque eso nada más dura cinco minutos en lo que se sazona y ya está listo para servirse. Perfecto. Ahora yo le voy platicando, señora, que en el segundo bloque haremos una deliciosa ensalada césar. César, pero venga, qué rápido, ¿eh? Para que vean que no se estresen en la cocina. Efectivamente, porque de eso se trata de simplificar todo en la hora de comer. Esa es la palabra. ¿Verdad? Simplificamos, así es. Eso. Señora, regresamos rápidamente después de esta breve pausa. Pero no es amor, ¿verdad? Claro. Señora, que valleros, estamos de regreso ya en la hora de comer, preparando unas nutritivas, deliciosas y prácticas pechugas, ¿verdad? Así es. En salsa de chipotle. Sí. Bien, señora Leti, tenemos ya adelantado bastante el proceso, vemos que la cocción está casi... Sí, la pechuga ya está casi lista, igual el champiñón. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es nada más poner lo que es la... La salsa. La salsa. Bien. Bien, bañaditas. Claro que sí, señora. Dejamos cinco minutos, no podemos dejar más porque si se empieza a hervir, se puede cortar. De acuerdo, solo cinco minutos. Solo cinco minutos a que sazona. Mira qué rico. Sí, delicioso. Voy a agregar un poquito de leche para traernos... Sí, para limpiar lo que la... Lo que resta. Sí. Bien. Y ya sabe, algo práctico, que se trata justamente de aprovechar todo, ¿verdad, señora Leti? Sí, que no nos quede nada. Efectivamente. Ahí está lista. Muy bien, ya ves. Y traemos por acá. Ok, ahora sí, tapamos. Bien, señora. Estamos de hórmula abierta, que nos avise y para cinco minutos apagamos. De acuerdo. Muy bien. Y entonces, mientras le damos su tiempo, que son cinco minutitos nomás, recuerde, señora, vamos a empezar a preparar nuestra ensalada. Adelante. ¿Cómo va el arroz, señora Leti? Que ese es otro punto, se nos olvidó preguntar. Fíjate que... Ve nomás, casi está ya. Si los quieren ver. ¡Qué rico! ¿Qué será? ¿Unos dos, tres minutitos? Yo creo que sí. Eso, señorico. No, yo creo que ya, ya está. Yo, en este caso, hago la recomendación de que les pongo un poquito de agüita, un poquito nada más, me abre el grano y le apago, y nunca se me va a pegar. Esto ya al final, casi casi. Eso ya está. Entonces, ahorita le dejo tres minutitos, le apago y con el calorcito termina de abrirse. Perfecto, señora Leti. Pásamos entonces con la ensalada. Ya tenemos por acá nuestra lechuga. Es nuestra lechuga, es la orejona, ¿verdad? La orejona. Efectivamente. Sí, sí, sí. Mira, esta ensalada, César, bueno, pues cada quien, en verdad, le pone y le quita y le da, pero hay una, lo que hace, lo que es la original, en una especie de vinagreta, bates un huevo crudo. Exacto. Con ese, ese viene siendo como el aderezo. Entonces ya pones lo que es el queso, luego los crotones, todas esas cosas, ¿no? Exacto. Pero en este caso le vamos a poner una, este, un aderecito. ¿Sí? De... ¿Qué podemos, un aderezo tipo César, que bueno, podemos conseguir ya en cualquier... En cualquier parte. Exacto. Quesito y sus crotones. Vean que sencillo y que diferente y que rápido. Para acompañar estas deliciosas pechugas. Voy a trocear, vamos a cortar o evitamos que se exhibe. No, que, bueno, esta está muy grande, yo siento que estas las dejamos, dejamos nada más las más pequeñas, las acomodamos y encima de las, estas las vamos a quitar. Ok. Aquí, reservamos. Vamos a bañarlas. César, vamos a bañar, este, con el aderezo. Ajá. César, su quesito y sus crotones. Perfecto. Es una variante, ¿no? Te digo, no son cosas así que, pero es muy sencillo, muy pocos ingredientes. Ajá. Y le das otra variante a tu, a tu ensalada. Eso es importante. Y te digo, si a alguien le interesa, puede hacer la... La vinagreta. La vinagreta con el huevo crudo y bañar las, este, las hojitas de lechuga y bueno, todo eso. Pero en este caso, pues mira, usamos más bien el... Muy bien, señora Leti. El aderezo César. Perfecto. Ponemos el aderezo, encima vamos a agregar el queso. El quesito, que rico. Y finalizamos con los crotones, ya lo mejor. Si tú tienes en tu casa, este, queso duro. Sí. Que se te va quedando. Para rallar. Si tienes un rallador, no te quedas, tienes cualquier rallador, puedes usar ese queso. Ajá. Y también es un queso muy rico, muy, muy natural. Claro. Y aprovechas, ¿no? Porque no lo vas a tirar. Bien, señora Leti. Eso es... ¿Les agrada, muchachos? ¿Sí se les antoja algo saludable? Sí, porque hoy los escucho muy callados. Muy pensativos, ¿no? También les gusta justamente comer saludable, señora Leti. Que los muchachos. Sí, trabajan mucho. Entonces, miren qué bonito está. ¿Qué es lo que va a quedar? Muy bonito va quedando. ¡Rico! Sí, así es. Muy rico. Ahorita nos va a tocar probar, muchachos. Claro que sí. Agregamos los crotones. Y a lo mejor llevarlo en esta presentación a la mesa, ¿no? Claro, y cada que le agarre sus dos hojitas, tres hojitas. Te digo, puede en otro procedimiento, pero lo que estamos haciendo, la palabra mágica, ¿no? Simplificamos. Efectivamente, simplificamos. No complicamos nada las recetas. Las hacemos todas muy vistosas, laboriosas, sobre todo saludables, ¿verdad? Más queso, muchachos. Con mucha higiene. Sí. Ahí está, terminamos el toquecito del queso. Ya esto es al gusto, ¿no? Pero bueno, por lo pronto tampoco abusar del aderezo, que luego es el que contiene más... Sí. Más grasa. Entonces, dejo la ensalada de este lado, señora Leti, que ya está lista. Y la vamos a llevar en un ratito más de aquel lado, señora, justamente para servir a nuestro plato. Haremos un timbalito con el arroz, señora Leti. Así es, para acompañar la pechuga. Perfecto, ya la parte del montaje. Eso está hirviendo. ¿Qué tal el olor? A ver, ¿cómo huele? A ver, otra vez, señora Leti. No nos llegó, ¿verdad, muchachos? A ver. ¡Ay! Se antoja, se antoja, la verdad que sí. Sí, sí, se antoja. Pues estamos ya por concluir, ¿verdad, señora Leti? Sí, mirad nuestras recetas. El menú completo. Efectivamente. Me faltaría la agüita, pero ya tienen por ahí unas recetas. Así es. Huele riquísimo, saben riquísimas. Y cocinando en clásica todo es más sencillo. Más sencillo. Platíqueme justamente de clásica, ¿dónde la podemos encontrar, señora Leti? A ver, con Juanito. Así es. Estoy en Enrique Olivares Santana, 223, fraccionamiento dorado. Estoy entre Lima y Canadá, y los teléfonos son 242-7390 y 913-6856. Llame de la manera que usted pueda pagar su equipo, una ollita, con lo que usted quiera iniciar. Nos ponemos, siempre hay un presupuesto especial para usted. Llámenos, por favor. Pues pónganse en contacto, señora, ya lo escuchó ahí en casita. Es importante cuidar la salud de nuestra familia. Y eso, que yo creo que como amas de casa, lo sabemos, nos encanta la practicidad en la cocina. Así es que hagámoslo entonces de manera simple con clase. Yo te comentaba el otro día, ¿verdad? Porque a veces dices, yo no le invierto a la cocina, como que se te hace costoso. No le inviertas a la cocina, invierte en tu salud. Eso, eso es importante. Y aparte, yo les comento también, bueno, que estamos hablando, ¿verdad? De clásica. Cuando vaya usted a comprar un utensilio de cocina, investigue todo, calidad, precio, cheque antes, por favor, todo lo que vaya usted a hacer. Así es. Y no se cree de todo lo que le dice. Es cierto. Cuando usted quiera hacer una comparación ante el laboratorio, ¿verdad? Claro. Muy fácil, sí. Muy bien, señora Lech. Sí. Eso nos agrada bastante, que siempre nos asesora. Sí, claro, no, sobre todo. Sí, quien quiera, igual que me llame, porque me llaman. Claro, que estén en contacto con usted, señora Lech. Que me hablen y yo les damos una explicación amplia y seria. Perfecto. Y ahora, si me lo permite, señora Lech, ahí en casita, acompáñenos al paso a paso este recorrido donde observamos todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y ya nos vamos a la presentación final. Para preparar las pechugas, comenzamos marinando nuestras pechugas en leche, sal y pimienta. Después de unos minutos, llevamos las pechugas marinadas a una sartén para cocinarlas y agregamos los champiñones partidos en láminas. En la licuadora incorporamos la crema, la leche, la sal y el chipotle, para crear una salsa que vertiremos sobre nuestras pechugas de pollo, al estar bien cocidas. Esperamos cinco minutos y servimos. Para el arroz, comenzamos friendo el arroz con un toque de sal y un toque de curry. Después de unos minutos, agregamos dos tazas de agua. Dejamos que nuestro arroz termine de cocerse y servimos. ¡Buen provecho! Como puede ver, señora, ya estamos preparadas, ¿verdad? Más que listas para... Con la mesa puesta. Exacto. Todo bien. Para hacer el montaje. Vemos ya nuestra ensaladera. Vamos a servir en plato y de este lado, bueno, para las pechugas y el arroz. Así es. Está listo el timbalito también. El timbalito de las pechugas vamos a apagar. De acuerdo. Listo está. Ve nada más. Qué rico. Huele muy bien. Y creo que va a ser muy buena compañía justo con el arroz. Con el arroz, sí. Efectivamente. Estamos sirviendo la pechuga. Adiós, adelante lo limpiamos. Adelante, señora Leti, usted no se preocupe. Y ahorita también vamos a servir en otro platito la ensalada, que va a ser el complemento perfecto justamente de la señora Leti para este platillo, ¿verdad? Sí. Ahí ya podemos agregar a nuestro gusto los champiñones, la salsita. Así es, así es, ahorita. Qué bien se ve. ¿Les gusta cómo va quedando, muchachos? Sí, ¿verdad? Allá arriba ya los escuché también en la producción muy antojados con estas pechugas. Ahora te limpiamos. Eso. Ok, no sé, si se accede en la orilla. Muy bien. Y ya nada más acompañar del timbalito, ¿verdad? Ok, ¿de qué lado te gustaría de aquí? El que usted quiera. Sí, yo creo que ahí está bien, señora Leti. Eso. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo que se nos quedó? No, se preocupe, está muy bien. Luego el platito no deja, ¿no? Por el tamaño, la forma del plato justamente. Mire, vamos a acompañar, como bien lo había dicho la señora Leti, con estas deliciosas hojas. Del hecho. La ensalada deliciosa, nuestra ensalada deliciosa, le vamos dando un poquito de forma, presentamos y bueno, pues se trata justamente de comer saludable, rico, sin grasa, generosa con la ensalada porque es light, ¿no? Así es. Muy bien, ¿se les antoja, muchachos? ¿Se quedan con la ensalada o con el pollito? A ver. O las dos. Ah, ¿verdad? Muy bien, compartimos las dos entonces, señora Leti. Y ahorita, bueno, el momento que nos encanta probar, deleitarnos con esta preparación que verdaderamente hoy disfrutamos, fue simple, es saludable y bueno, pues de eso se trata de lo que mencionábamos. Bueno, voy a poner aquí, mira, que recuerden que las tapaderas son las bases también para poner nuestros alimentos y no estar con la complicación. Ah, y con el movedero en la cocina. Sí, tatablita y cosas así, mira, ¿sí? Perfecto. Muy práctico. Me encanta. Señora Leti, muchas gracias de nuevo a Cuenca. Al contrario, ustedes que nos dan la oportunidad de estar aquí, de compartir un poquito de lo que nos enseñan y aprenden. Exacto. No olviden visitar nuestra página en Facebook, La Hora de Comer, hacernos llegar todas sus sugerencias, que eso es importante. Así. Que le pondrían, que le aumentarían y cómo les quedó el platillo, ¿no, señora Leti? Que nos digan. Exacto. Me agrada, me agrada bastante la idea, señora Leti. Pues llegó el momento de despedirnos, ahora sí decimos adiós ya en La Hora de Comer. Sí, pero nada más que recuerden que cocinen, que esté rico, que cocinen sano y que cocinen clásica. Efectivamente, señora Leti, pues probamos. Así es. ¿Cómo ven? Sí, adelante usted con la pechuga y yo por acá con la ensaladita. Muchas gracias, buen provecho y hasta la próxima. Muy rico. ¡Limoncito, limoncito! ¡Limoncito, limoncito! ¡Limoncito, limoncito! Que me te dé una rabita, dame un abrazo apretado